Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, querida familia, queridos jóvenes. Estamos iniciando un programa más en este año en que nos encontramos con la familia dominicana. Hoy queremos hablar con la familia vocacional, con la familia dominicana que nos traen las redes vocacionales. Nos quieren hablar sobre este tema y sobre todo una propuesta para los jóvenes. Entonces, vamos a compartir con ellos el carisma dominicano. Vamos a conocer un poco a Santo Domingo de Guzmán también. Y esta pasión, ¿verdad? Que ellos tienen también, ciertamente como toda congregación, por el trabajo que les ha dejado su santo fundador. Un gran santo dentro de la iglesia que ya nos van a ir indicando. Y las redes vocacionales que ellos tienen sobre todo como una propuesta también que es lo que nosotros queremos presentar a las familias por una parte que tenemos que acompañar siempre a nuestros hijos, a los jóvenes en esa elección vocacional, en esa elección de vida. Y por otra parte, directamente para ustedes, queridos jóvenes, para que puedan entusiasmarse también y decidir aquello que ustedes verdaderamente quieren hacer. ¡Ellu hundecuara! Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a ustedes también, queridas hermanitas, queridos padres. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Preparados como para iniciar nuestro diálogo. Así mismo. Preparadísimos. Bueno, entonces, como siempre se dice, hay que dar primero la palabra aquí. A la mujer o a los varones. Me voy a presentar y después... Bueno, preséntense un poco, así sabemos. Bueno, buenas tardes. Soy la hermana Karina, dominica del Santísimo Sacramento. En este momento estoy en Luque, sirviendo en el Colegio Santa Teresita. Hace 10 años de consagración al Señor. ¿10 años? 10 años, sí. Muy bien. Vamos a la siguiente, entonces, así la vamos conociendo. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Bueno, yo soy Miriam, novicia del segundo año de las hermanas dominicas. Estoy en el hogar Carlota Pormerola, en la casa de formación. ¿El segundo año? ¿Y cuántos años tienen de formación? Dos años de formación. ¿Y después qué es? ¿Después del noviciado? Se hacen los primeros votos. Primeros votos. O sea, ellas son oficialmente religiosas, hermanas. Sí, iniciamos ahí. Se inicia el proceso. Bueno, vamos entonces aquí de este lado. Buenas tardes, yo soy Nilza Fioravanti. También soy novicia del segundo año de las hermanas dominicas del Santísimo Sacramento. Estoy también en la casa de formación Campo Grande Luque, hogar infantil Carlota Palmerola. ¿Ustedes se les permite tener un club, por ejemplo, o no? Si están en el club en el Luqueño, me vengan. Los hijos de Santo Domingo somos libres en esa parte. Podemos elegir. Ah, puedes elegir. Sí, podemos elegir. Todavía no he elegido. Todavía no he elegido. Y vos, hermanito. El club más popular del Paraguay. Ni nadie, bueno, ni aquí. Me la mitamos uno. Está bien, hoy se fue el fraile. Muy buenas tardes, yo soy Fray Pedro Morel, soy de Asunción y pertenezco a la hora de mi predicadora hace 10 años, que inicie este camino vocacional. Estoy viviendo actualmente en el barrio republicano. Ahí tenemos nuestro convento y desde ahí partimos a, pues podemos decir, para la predicación que tenemos en la parroquia de la Santa Cruz, en Sajonia. También tenemos presencia en el Bañado Tacumbú. Y por último también en el interior del país, en San Roque González, departamento de Paraguay. Así que estamos trabajando en esas comunidades. Y por así decirte, padre, es que yo me identifico mucho con la orden y mi color favorito es el blanco y negro. No sé por qué. No sé por qué, pero... Por eso nomás lo elegiste. Pero bueno, es que me eligió a mí. Así que bueno, contento de estar aquí en este programa. Gracias por venir a usted. Bueno, vamos. Se suele decir para ahí que nadie es perfecto. ¿Ah, sí? Claro. Entonces se puede tener algo de defecto. Claro, sí. Bueno, pero vos sos medio limpio, lo voy a tener tu velo ahí negro. No, eso es por amor a Dios. Por amor a Dios. Renunciar a todo, ¿verdad? Bueno, estamos aquí con esta congregación, ¿verdad? De la familia dominicana. Después van a ir entrando otros jóvenes también, otro grupo, ¿verdad? De esta gran familia. Ahora, querida hermanita, queremos comenzar, ¿verdad? Si nos pueden explicar un poco. Eso es Santo Domingo. El fray, entonces, si nos puede explicar quién fue Santo Domingo. ¿Cómo es este carisma? ¿Qué es lo que verdaderamente ustedes, como misión, ofrecen dentro de la iglesia? Así mismo, Padre, nosotros pertenecemos a la Orden de Predicadores. Es un proyecto fundacional de Santo Domingo de Guzmán, que nace netamente en Francia, en el siglo XIII, más o menos el año, estamos hablando de 1216, que se funda la Orden como tal. Y nuestra Orden es, digamos, orientada a la predicación. Nacimos para la predicación. Vos dijiste 1216. 1216. Comienza la congregación. Comienza la Orden. O sea, que él nació... Él nació en el año 1170. 1170. 1170. 1170, o sea, 40 y tantos años tenía, 46 años. Exactamente. Cuando funda la congregación. Sí, así mismo. Entonces, inicia ese camino de evangelización en la Edad Media. Vamos a decir, una época donde carecía de predicadores, de personas que... de evangelizadores, podemos decir, entendida como propuesta, como proyecto apostólico. En Santo Domingo lo que hace es encarnar la vida y el proyecto de Jesús desde una comunidad religiosa. Anteriormente, solamente los monjes y los obispos podían predicar. ¿En serio? ¿Pero en qué sentido podían predicar? ¿En sus iglesias o salir? ¿Cómo se entendía esta evangelización? Y se entendía más bien dentro de sus comunidades, dentro de las parroquias, dentro de las abadías. Pero no había una predicación itinerante. Ah, Dios. No había una predicación itinerante. O sea, el que quiera, se tenía que ir ahí, a escucharle. Exactamente. ¿Y él qué propone? Al revés, salir. Él propone una... Más bien como tenemos hoy el proyecto también del Papa Francisco, entendiéndolo así, es como una iglesia en salida. Justo eso te iba a decir, me ganaste, che. Entonces quiere decir que Francisco se está inspirando en... ¿Eh? ¿No? ¿No? O sea, el Papa, nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Que dice, hay que salir de las iglesias, de los conventos, hay que ir a predicar. O sea, que esa es más o menos la idea de Santo Domingo. Porque justamente Francisco y Domingo son contemporáneos, son de la misma época. Claro. Creo que la propuesta de una iglesia pobre para los pobres, ya en su tiempo, Francisco y Domingo entendieron la voz de Dios, la voz del Espíritu, de esa manera. Hay que salir a evangelizar, hay que salir a anunciar a Jesucristo. Entonces, la propuesta de la predicación nace de esa comunidad que anuncia a Jesucristo. Y también, Santo Domingo se encuentra con muchas dificultades de la iglesia en su tiempo, con muchos errores teológicos, como así, muchos errores de doctrina, muchos errores en cuanto a la comprensión de Dios. Entonces, Domingo intenta ser luz para la iglesia. No, pero claro, si estás diciendo que era solamente adentro, quiere decir que la gente, y el pópulo, como se dice, no es que tenía tanta posibilidad, ¿verdad?, de estudiar. Entonces, si él quiere salir, es por algo. Y claro, si nadie le enseña, claro, cómo van a estar en una doctrina acertada, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Bueno, y vamos a preguntar, ¿y usted, hermanita, cómo es la...? Porque aquí estamos la familia, ¿verdad?, la familia dominicana. Y entonces, ¿ustedes, cómo congregación? Bueno, la familia dominicana en Paraguay, estamos presentes en varios lugares. Nosotras somos dominicas del Santísimo Sacramento, pero no somos las únicas dominicas en el Paraguay. En total somos cinco congregaciones femeninas. Este proyecto de redes vocacionales, nosotros trabajamos en familia. Están los frailes, los laicos, que tienen sus fraternidades laicales. Están también los jóvenes del MJD. Y luego, las cinco congregaciones femeninas, las dominicas de la Anunciata, las dominicas de Santa Catalina, las dominicas de La Presentación, las dominicas de Monteil y nosotras. Las que están, entonces, en Paraguay. En Paraguay, sí. Y ustedes, como congregación, ¿cuándo nacen? ¿Quién es la fundadora? ¿De dónde vienen? Bueno, nosotros somos la primera congregación femenina fundada en el Paraguay. Ah, la primera. Nuestra madre fundadora es la madre Imelda Zapata, una dominica argentina, que viene por motivos de salud al Paraguay y se encuentra con el monseñor Sinforiano Bogarín. Y él le plantea un sueño que tiene de tener una congregación femenina aquí, en el Paraguay, porque después de las dos grandes guerras que tuvimos, la iglesia también, ¿verdad?, faltaban más sacerdotes, más gente preparada para llegar a más paraguayos. Y ella quería, el, perdón, el monseñor quería que las mujeres que sienten esa vocación de entregarse a Dios se queden a trabajar en la iglesia en el Paraguay. Y en ese momento luego eran más mujeres que varones. Sí, pero no había ninguna congregación femenina que tenga acaso un aviciado y que se queden acá en las paraguayas. Y por eso, ese que era un chistecito, no, hermano, ¿entendiste? Como eran muchas las mujeres, entonces, a ver. Claro, pero... Siete contra uno, más o menos, quedaron, ¿verdad? Después de la guerra, sí, sí. Pero nosotros fuimos fundados en 1941. Ah, 41, o sea que ya estamos todos después de la guerra del Chaco, ya. Del Chaco, exactamente. Ah, 1941, exactamente. Y estamos en nueve comunidades aquí en el Paraguay. Ya, nueve comunidades. Bueno, entonces estamos así hoy compartiendo con la familia dominicana, sobre todo de estas redes vocacionales que nos presentan a los jóvenes y también a la familia. Siempre agradecemos a nuestros amigos, a oficiantes. Gracias a ellos estamos aquí en la televisión. También estamos en las redes. Que nos sigan todos los domingos y a través de las redes, evidente, en cualquier momento. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El Luz que a ese mundo por María nos llevó Y como ella engendraste, muchos hijos para Dios. Tu misión fue la del verbo, vida, camino y verdad. Poner luz en las tinieblas y ascender en caridad. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar. A los hombres la noticia, que Dios nos vino a salvar. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar. A los hombres la noticia, que Dios nos vino a salvar. Tú hablaste con Dios siempre, o de Dios a los demás. Eran auroras tus días, de noches e intimidad. Evangelio fue tu vida, tu carisma la verdad. Tu palabra ya va viva, que quemaba la luz. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar. A los hombres la noticia, que Dios nos vino a salvar. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar. A los hombres la noticia, que Dios nos vino a salvar. Tu herencia hoy sigue viva, palmitante tu ideal. Contemplar al Dios viviente, de lo contemplado da. Somos fruto de tu entrega, tu familia en comunión. Y en el tiempo prolongamos, la gracia de tu misión. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar. A los hombres la noticia, que Dios nos vino a salvar. Predicador de la gracia, tu gracia fue predicar. A los hombres la noticia, que Dios nos vino a salvar. Servicios de impresión de la más alta calidad, a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas, Solano, SRL. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad. Por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021 30 0288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibacle. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente. Desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Gran Feria de Ropas de Ñandellarañee. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acercate. Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero. De 9 a 18 horas. Grandaitú casi concejal Eleodoro González. A una cuadra de la avenida Bruno Gullari. Para más información comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la Gran Feria de Ropas de Ñandellarañee. Gran Feria de Ropas de Ñandellarañee. Todo desde 5.000 guaraníes. Para damas, caballeros y niños. Acercate. Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero. De 9 a 18 horas. Grandaitú casi concejal Eleodoro González. A una cuadra de la avenida Bruno Gullari. Para más información comuníquese al número que figura en la pantalla. Te esperamos a la Gran Feria de Ropas de Ñandellarañee. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Seguimos en este bloque. Ahora tenemos a dos nuevas invitadas dentro de estas redes vocacionales. Que le llaman las Hermanas Dominicas. Y que pertenecen a toda esta gran familia. Como nos han presentado recién. La familia Dominicana. Entonces queremos conocer en qué consiste. Vamos a hablar con la hermana. Primero su nombre, hermana. Si se puede presentar. Bueno, yo soy la hermana Nilda Lugo. Y de la congregación de las Hermanas Dominicas del Santísimo Sacramento. Soy una de las integrantes del equipo vocacional de la familia Dominicana en Paraguay. Muy bien. Y la otra también, la hermana. Si, mi nombre es Irene Paredes. También Dominica del Santísimo Sacramento. Hace tres años me agregué al grupo de las redes vocacionales Paraguay. Y bueno, estamos con esa experiencia con los chicos y chicas que vienen de todas partes. Ya. Bueno, y vamos a comenzar. Sor Nilda. O hermana. Hermana dicen ustedes. Sí. Es medio italiano. Y Sor Sorella. Bueno. Decime, ¿qué consiste estas redes vocacionales que ustedes proponen? ¿Verdad? Sí. Es un espacio de discernimiento ocasional que hacemos con los jóvenes de todo el país. Vienen jóvenes de todas partes. Es un proceso porque duran ocho meses. Este proceso y justamente es para ayudarles a ellos a encontrar su lugar en el mundo. Como jóvenes cristianos, algunos necesitan descubrir cuál es realmente su lugar en el mundo. Y eso es lo que hacemos, acompañarlos. Ocho meses me dijiste hermanita. Ocho meses. Partimos en febrero. Ya. Y terminamos en octubre. Y terminamos en octubre. ¿Y cómo hacen? ¿En qué consiste? Bueno, yo voy a explicar esa parte. Es importante que trabajamos en este proceso todas las dimensiones de las personas. Es la dimensión humana, la dimensión cristológica, podríamos decir, y la dimensión carismática. Porque sabemos que la vocación es un proceso que hay que ir haciendo y que no es un proceso psicológico, sino integral. Para que, como decía la hermana Nilda, cada joven encuentre su lugar en el mundo, en la iglesia y se realice tal como es su vocación. Claro. Y decime, pues hermana, ¿y cuánto tiempo dura eso? Ocho meses en general. Ocho meses. En realidad empieza en febrero y el encuentro es mensual. Mensual. Un encuentro grupal donde se desarrollan ciertos temas relacionados con las fichas que ellos después trabajan en forma personal. El trabajo es personal y en oración de cada chico, de cada chica. Luego, con su acompañante, que ellos eligen al inicio del proceso, un fraile, una hermana, un laico. Con esa persona, van haciendo un seguimiento de confrontar lo que trabajan con la ficha y personalmente, para que ese proceso sea más objetivo o sea realmente un proceso que inician y lleven adelante los jóvenes. Claro. O sea, algo bien planificado entonces, con profesionales también, ¿verdad? Sí, todos somos personas que también nos capacitamos para tal, pero en realidad el protagonista es el joven. Es una decisión muy importante que hacen los jóvenes, por eso también las edades oscilan entre el último año del secundario en adelante. ¿Y hace cuántos años que comenzaron con este proyecto, hermana? En el 2014 comenzamos con este proyecto y ahora, y cada año es un grupo diferente, ¿verdad? Entonces, se comienza con este grupo en febrero, ellos deciden, ahí se les presenta el proyecto en febrero, es un encuentro que le llamamos Teneré Vocacional. Y ellos ahí deciden si realmente quieren o van a poder realmente asumir ese compromiso, ahí ya se les presenta todo el cronograma del año, los lugares, porque en los lugares de los encuentros también vamos rotando. Lo hacemos, por ejemplo, si toca ir al cerro, la dinámica implica eso, entonces vamos a un lugar donde tiene cerro, usamos pileta también para algunas dinámicas, entonces vamos rotando los encuentros. ¿Y en invierno, hermana, en invierno, que hacen pileta anda, pero ya voy a invierno? No, en invierno no, pero... ¿Y le llaman Tereré también, vio, en invierno? No, solamente al primer encuentro. Ah, el primer encuentro, se llama Cayuba de Pequeyuta. Así es, y en diferentes lugares, en las diferentes comunidades nuestras también usamos, porque acá participa toda la familia, están las otras hermanas también, las dominicas anunciatas, por ejemplo, que tienen su comunidad en Luque, solemos hacer ahí... Ah, o sea, es todo como familia, entonces, que ustedes se reúnen. Ah, ya, no es solo la congregación de ustedes. No, 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 es como familia, a veces hacemos también en la crucecita, en la parroquia donde están los frailes, o en alguna de nuestras comunidades, y entonces el encuentro grupal es una vez al mes, ya tienen calendarizado ellos desde el comienzo, y luego las citas personales para las entrevistas, eso se va armando con ellos. Y no sucede, por ejemplo, que después de hacer todo ese proceso, la chica, ¿verdad?, que fue a hacer esa experiencia, dice, no, yo me quedo ahí con la salesiana, por ejemplo, o me quedo ahí con la franciscana, por ejemplo. Sucede, sucede, generalmente con las carmelitas. Con la carmelita. Porque justo no tenemos la rama contemplativa en nuestra espiritualidad. Ah, falta, y justo lo que falta. Sí, justo lo que falta. Y todo quien venía a contemplar. Sí, así mismo. O se va al seminario diocesano también, algún muchacho ya se fue. Ah, porque es mixto. Es mixto, sí. Ah, claro, claro, porque dentro de la familia están los frailes también. Los frailes y los laicos también, porque está la rama de los laicos también, que tiene bastantes vocaciones últimamente. Claro, yo recuerdo, yo también hice un proceso así con unos jóvenes, cuando estaban en Domingo Sabio, y más o menos ocho, nueve, por ahí lo que seguían siempre. Se me fue un poquito de otra parte, uno quedó con los salesianos. Sí, suele pasar. Jesuita, franciscano, dioses, sanos, o paiteos, y al otro lado. Bueno, está bien. Porque es un servicio, es un servicio a la iglesia. Eso es lo importante. Y hay, hermana Irene, hay pico, chicas, jóvenes que quieran hacer esta experiencia. Sí, muchos comienzan, muchísimos comienzan, y después a lo largo de… ¿Qué decís muchos? ¿Cuánto, por ejemplo? Muchos, 35, 40. ¿Cuánto así? A la cuenta. Sí, 40 jóvenes. ¿En serio? Sí, y después a mediados de año, nosotros en este proceso tenemos dos retiros. A mediados de año, en junio aproximadamente, un retiro de dos días, y después en octubre, ahora vamos a tener en octubre, tenemos el retiro optar. Entonces, en ese tramo de tiempo, muchos tienen sus responsabilidades, la facultad, compromiso con la parroquia, como catequista, como animadores, y algunos dejan. Otros terminan, y bueno, después ustedes van a escuchar la experiencia de los chicos que terminaron las redes vocacionales exitosamente. Porque por lo menos, si bien no hizo una opción vocacional dentro de la vida religiosa, por lo menos son cristianos, son cristianos más comprometidos, después a partir de ahí, y siempre hay un antes y un después, que es lo que siempre ellos dicen. Bueno, yo quiero hablar aquí con las jóvenes, nosotros Miriam y Nilsa. A ver, vos hiciste esta experiencia. Sí, soy de la promoción 2014. ¿2014? O sea, el primero luego. El primero que se hizo. Ah, a Minopogo. Sí. O sea, que funcionó ese primero. Oico. Así es. En el viejo lo menos. Sí, al menos conmigo sí. Sí, la verdad que sí. ¿Y vos de dónde sos, Miriam? De Luque. Ah, Luqueña, pico. Sí. ¿Y sabe tocar, sabe cantar, guitarra? Más o menos. Más o menos. O bailar, porque los luqueños siempre que vienen aquí todos, o danzan, o bailan, o tocan la guitarra. Bueno, ¿y después? Y bueno, y la experiencia se va dando, como van diciendo las hermanas, ¿no? Uno va adquiriendo el crecimiento personal. Sí. Y eso es lo que uno va buscando. Y fue algo nuevo para mí en particular, eso encontrar dentro de la vocacional. Y eso, vamos derribando varios tabúes de la imagen de Dios también que se van forjando dentro de la historia personal de cada uno. Claro. Y esa es la riqueza, ¿no? Que uno va encontrando con otros jóvenes, escuchar esa experiencia que uno va haciendo y se encuentra, ¿no? Con esta realidad, tenía un Jesús así y ahora se presenta así, ¿no? Entonces, la familia dominicana, entonces, hace un aporte grandioso, podría decirlo yo así, ¿no? Porque va derribando esas experiencias y el crecimiento personal es el íntegro y la decisión es de cada uno. Claro, claro, claro. ¿Y de qué parte de Luque vos sos? Lo mamerlo, camino a lo mamerlo. Da igual estoy, me desubiquete ya. Bueno, ¿y cómo fuiste para ahí con las hermanitas, entonces? A través de unas hermanas, la escuché en Curpus Christi, en Luque. Ya. O sea, alguien que predicó. Sí, hablando de una experiencia de... Y te tocó el corazón. Sí. ¿Y qué dijiste? Voy ahí un poco a experimentar. Hablé con ella y ella me propuso hablar acá con la que tengo al lado, con la hermana Lilda. Ah, Nilsa, sí. Y así fue que hice... Y te fuiste ahí. Y fue ahí. Y ahí te enganchaste lo ya. Cuatro años ya, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho. Sí. No me imaginas. Mirá qué bien, che. Bueno, vamos a seguir conversando un poco con Nilsa, porque aquí vamos a escucharle un poco. Ah, Miriam vos sos, Nilsa vos sos, ¿verdad? Sí. Y vos, ¿cómo fuiste para ahí? ¿De dónde sos? Nací en Itapuenca, nació en San Pedro del Paraná, pero en el 2000 con la familia completa nos mudamos en Luque, en Moracue, ahí estoy desde dieciocho años. Y yo estaba trabajando en la parroquia, en una de las capillas que depende de la parroquia santuaria de Luque. ¿Cómo se llama? La capilla en donde pertenezco, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y ahí en uno de los retiros de catequista, el confesor me propone y me habla de las vocaciones, de la inquietud, porque yo tenía una inquietud vocacional que no tenía nombre en ese momento. Y con la gracia de Dios, él captó y me invitó a formar parte de la pastoral vocacional del santuario. Fui y ahí le conocí también a las hermanas dominicas que integran. Ella me invita en un retiro que iba a organizar la familia dominicana y justo en ese retiro me hacen una, más o menos presentan el proyecto y luego se confirma lo del tereré vocacional. Y entré porque yo era una, o sea que estaba en la universidad, trabajaba, era catequista, pero tenía una inquietud impresionante de dónde voy a estar. Buscaba, buscaba mi lugar en el mundo y cuando llegué a redes vocacionales comprendí que ahí iba a encontrar la respuesta a esa pregunta. Y entonces desde ahí me quedé atrapada porque se trabajaba toda la dimensión y sobre todo me sentía muy libre en todo momento. Como que yo no me sentía coaccionada en el sentido de venir a entrar conmigo o esta tal cosa porque es como que yo de entrada es como que tenía esa inquietud de si ser religiosa o no. Quería comprobar en realidad lo que el padre me había dicho. Claro. Entonces me fui y pregunté y esa libertad que encontré dentro de la familia dominicana es como que en todo momento partió de mí la decisión de los acompañamientos. Entonces cada encuentro era inolvidable porque movía todo y me encontraba a mí misma. Entonces opté e ingresé con ella y estoy ya en el segundo año. Bueno, muy bien. Entonces así seguimos conversando con esta hermosa experiencia, lo que ellos le llaman las redes vocacionales de la familia dominicana. Estamos siempre en Facebook, no se olviden, en las redes sociales, invitamos a que todos pongan el famosito ahí. Entonces aceptar y así entonces podemos siempre difundir más todo lo que hacen, lo hermoso de estos jóvenes y también dentro de la iglesia. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo sé que me necesitas, necesitas mi amor, me llamas para que luches en este mundo de hoy. Yo sé que dice la vida, para nuestra salvación, hoy quiero amar sin medida, quiero jugarme por vos. Yo sé que me necesitas, necesitas mi amor, me llamas para que luches en este mundo de hoy. María, María, danos la fuerza para poderles mostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar para poder con mis labios tu palabra proclamar. María, María, danos la fuerza para poderles mostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar para poder con tus sociales y también dentro de la iglesia. Que nos guíe hasta él Cristo vale la pena Luchemos con fe María será la estrella Que nos guíe hasta él Gran Feria de Ropas de Ñan de Yarañe Todo desde 5 mil guaraníes Para damas, caballeros y niños ¡Acercate! Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero De 9 a 18 horas Grandaité casi concejal Eleodoro González A una cuadra de la avenida Bruno Gullari Para más información Comuníquese al número que figura en la pantalla Te esperamos a la gran Feria de Ropas de Ñan de Yarañe El desafío de soñar despierto Y querer cambiar el mundo El desafío de romper las barreras Y enfrentarte a la adversidad El desafío de ser líder Y aprender de lo que pase El desafío de entender que avanzar Significa trabajo Empeño Esfuerzo Y ganas de cambiar la mediocridad Por tu propio desafío Elegí un desafío Traicioná la mediocridad Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar sin el termo Forrado en cuero de Ñan de Yarañeé Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación El desafío de soñar Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos De las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo En cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia Y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas Llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares Que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita En la entrada de Nienbu Les invito a todos ustedes Al lanzamiento oficial De nuestra fundación Nian de Yara Nien Les espero a todos El próximo jueves 28 de febrero En el patio de comidas Del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan y unidos Expandamos el reino de Dios Demos a conocer El Evangelio de Jesús No falten Todos Al lanzamiento Oficial De nuestra fundación Nian de Yara Nien Gran feria de ropas De Nian de Yara Nien Todo desde 5000 guaraníes Para damas, caballeros y niños Acércate Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero De 9 a 18 horas Grandaitú casi Concejal Eleodoro González A una cuadra De la avenida Bruno Gullari Para más información Comuníquese al número Que figura en la pantalla Te esperamos A la gran feria de ropas De Nian de Yara Nien Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión De la más alta calidad A las exigencias del mercado Impresiones en offset Y sistema flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Hoy en este domingo Nosotros estamos compartiendo Con estos muchachos Con estas novicias Ya me dijeron que son ¿Verdad ustedes? Entonces que vienen De la familia dominicana Con esta experiencia hermosísima ¿Verdad? De las redes vocacionales Que ellos presentan Bueno, preséntense un poco rápido Muchachos Así después vamos a hablar Con ustedes Sobre esta hermosa experiencia Que están haciendo Sí, yo soy Lidio Rafael Estoy como pleno vicio Estoy como pleno vicio Con los dominicos Y bueno Y caíste en las redes Sí, caí en las redes Pero fui Estuve profundizando un poco más A través de Por la vocación ¿Verdad? ¿Vos de dónde sos, Dionisio? Yo soy Luqueño Lidio ¿Lidio? ¿Lidio? Lidio Ah, Lidio ¿De dónde sos? Yo soy Luqueño ¿De qué parte, Pío? Soy de Isla Abogado Ah, Isla Abogado Pero así hay cual Y soy del Esportivo también ¿Ah, sí? Sí, siempre ¿Y cuál es tu capillita ahí? Soy de San Rafael La comunidad de San Rafael De Isla Abogado Ya, ya, ya Conozco otro Pero ese San Rafael Ah, San Rafael Sí Ah, conozco Hay cual, ahora Ya hay cual Cañada de San Rafael No, pero a otro Otra vez Ah, pero a otro Bueno, así Bueno, ¿y ahí? Sí, yo soy Abelardo Reyes Soy de la ciudad de Yaguarón Sí Y también soy de la promoción De las redes vocacionales 2017 2017 Yaguarón por fin ya cambió Porque todo Luque era aquí Sí, al fin ¿Y tú eres lo único ahí Entre los luqueños? Más o menos Y no, hay más yaguaroninos También que están haciendo Las redes Y también que estuvieron En años anteriores Haciendo estas redes Ya, ya ¿Y cómo fue contigo Para que vayas y caigan Estas redes aquí? Bueno, yo en el colegio Estuve en la comunidad De las hermanas También que están Asentadas en Yaguarón El colegio Ahí frente a la iglesia Frente a la iglesia Sí, la comunidad De las hermanas Hermosa iglesia Y como también formaba Parte de ese colegio Entonces de por ahí Me llegó la invitación Y bueno Caí también así En las redes Y una experiencia Realmente única Y estamos todavía En ese proceso ¿Verdad? Uno no sabe de repente Cuando Dios Hace ese llamado Y todavía no está Ah, todavía no No, todavía yo no decidí Ah, todavía Ah, vos estás Estoy Están las redes Estuve haciendo las redes Te puede escapar todavía De las redes Y sí, pero Vamos a ver Cómo Dios llama ¿Verdad? Así que Por algo a veces Pasan las cosas Y seguimos esperando Claro Pero vos terminaste ya Tu tercero ¿Cómo era? Sí, ya terminé Estoy estudiando Licenciatura en Música En la una ¿En serio? Sí, estoy Músico, obvio Soy músico ¿Y qué te gusta En la parte de la música? Estoy en canto lírico También soy violinista ¿A las cuentas? Sí Entonces Yo Me asesió calidad ya Y estamos ahí Bueno, bueno Bueno Vamos a ver a tu compañero Y vos Che, tu nombre No me dijimos De los clubes Bueno, vamos a escuchar Buenas Mi nombre es Samuel Saldíar Sí Yo actualmente soy Estudiante de la facultad De arquitectura De la una Y soy de la promoción 2015 De las redes vocacionales ¿De dónde me dijiste? De San Lorenzo ¿San Lorenzo? Soy de San Lorenzo Sí mismo ¿Y de qué parte de San Lorenzo? De Barsequillo San Lorenzo A la cuenta Sí, mira Un poco más allá De Domingo Saga O no más allá entonces Un poquito más allá De Domingo Saga Así mismo Mira un poco Sí Y bueno Actualmente Yo soy Laico Con promesa De un año De la familia dominicana De la fraternidad San Martín de Porra Y Santa Rosa de Lima Ah, o sea Vos estás en la parte Laical entonces Así mismo Ah, yo ya De los laicos Ah, vos ya tenés Una opción Sí O sea, dijiste Ya no fraile Fraile ya no No, fraile Así mismo Estaba bien Esta familia Sí, sí Pero el tuyo El tuyo En ese caso Todavía no Está bien Todavía no Bueno Está bien Bueno Y decime un boitito Vos estás en arquitectura Me dijiste Así mismo Y en qué consiste Esta parte de la familia Qué es lo que hacen Cómo ustedes Este Tienen como propuesta De vida Bueno Actualmente yo Presto mi servicio A las redes ocasionales En la parte de logística Somos lo que Nosotros organizamos Todos los encuentros Mensuales Con los jóvenes Y nosotros Con la fraternidad Tenemos Encuentros Mensuales Y también Retiros Ah, ya O sea, como equipo ¿Verdad? Como equipo ¿Y cuántos son ustedes? Nosotros somos 15 Los laicos De los cuales 8 tienen Promesa Perpetua Somos 4 Que tenemos Promesas Temporales Y son 3 Los que están Todavía en época De discernimiento Ya Bueno, yo me decía Usted ahora mismo Está en la parte logística De estos encuentros Pero como carisma Verdaderamente Como un laico Dominico Entonces actúa Y qué es lo que Tiene que transmitir Y en qué es lo que Uno así como carisma Demuestra Y vive Y el carisma Principal de la congregación Siempre es la predicación Y el laico Específicamente Predica Desde Su lugar Estando en su trabajo Estando en su lugar Estudio Estando en su comunidad Estando En sus amigos Y vos estabas en arquitectura Estudiando Estudiando Estoy en etapa de tesis De tesis ya Y qué tal Predicaste mucho Que hay en la universidad Y estamos en eso La verdad que es un poco Complicado Y por eso quería saber En la universidad nacional En San Lorenzo Así mismo La verdad que es Y te escuchan bien Es un poco complicado Porque la facultad misma Es un poco Vamos a decirle Abierta Y de repente cuesta Pero siempre estamos intentando Claro Claro Está bien Qué lindo Bueno Yo vamos a seguir Aquí con la hermanita Porque hace rato Ustedes Qué es lo que tienen que hacer Así en el domiciao Por ejemplo Cómo se van formando Qué es lo más importante Para ustedes ahora Bueno Y en el noviciado Se caracteriza más bien Por el silencio Tenemos dos años Y el canónico Es pastoral En ninguno de los años Nos vamos a nuestras casas Y entonces Las personas Nuestros amigos Nuestra familia Vienen el primer domingo Del mes Que es el día de visita Acordado Y también tenemos Una formación Nos vamos en el instituto De vida religiosa Compartimos Con otros jóvenes De distintas congregaciones También tenemos En el convento En la casa de formación Clases con las hermanas Tenemos también acompañamiento En todo lo necesario ¿Cómo es la cuestión? Sin padre ¿O no? ¿Ustedes tienen el noviciado Ahí también? Tenemos el noviciado Pero en este tiempo De formación No contamos con los niños O sea, no estamos Haciendo el trabajo pastoral Con los niños Pero viven ahí cerca Sí, estamos en el mismo predio Estamos todos Pero netamente ahora Lo nuestro ¿Y qué hacen? Mira a los niños De ley que nomás les saludan No, claro Estamos en contacto Tratando también De lo que hacía Nuestro padre ¿No? Dar de lo contemplado Es ahora lo nuestro Entonces La contemplación es nuestra O sea, lo que no tienen Es así una responsabilidad Directa Netamente no De ser directora De ser encargada De tal cosa De dar tal clase ¿Verdad? No, estamos en la formación Pero ustedes están ahí Este Acompañando Están dando presencia Pero hay silencio Para rezar Se ve Es un predio grande Sí, ahí Contamos O sea, la idea es Como digo, ¿no? Vivir esa contemplación En la acción, ¿no? Dar de lo contemplado Para ir a la acción Esa acción concreta Que nuestro padre hacía, ¿no? Entonces Ahora nos nutrimos De esa espiritualidad concreta Para luego poder proyectar A los niños A los jóvenes A donde estamos llamados Claro, claro Bueno Y el tuyo, ¿qué? ¿Era el tuyo prenoviciado? Sí O ya está Como prenovicio ¿Y qué es lo que hace En el pre-noviciado? Y es Prácticamente Profundizar más En esta etapa De discernimiento, ¿verdad? Sí Uno se va adentrando más A la vida de los frailes Vive en la comunidad De los frailes Y empieza Los estudios también De filosofía Ya en la universidad Católica, ¿verdad? Entonces Es a vivir Un poco más Adentro Esa experiencia, ¿verdad? Lo que uno está llamado Lo que siente Ese llamado Para poder Efectivamente Darle La confirmación Necesaria, ¿verdad? O sea Ustedes ya están haciendo ¿Qué cosa? Filosofía La filosofía Empezamos la filosofía En la universidad católica En el seminario mayor En el seminario mayor Ahí al lado En la teología ¿Y qué año están entonces Los prenovicios? El primero Está comenzando Empezando Qué interesante Y bueno Entonces todo este proceso Así estamos conversando Con estos jóvenes Ahora ya con más experiencia ¿Verdad? De lo que ellos le llaman Las redes vocacionales De la familia dominicana Vamos a volver enseguida Y queremos como siempre Recordarles Que nosotros tenemos Nuestro CD El país de mis amores Entonces No se olviden Que usted comprando Llevando esto Que nosotros hemos grabado Con madera fresca Es un grupo ahí De la parroquia Que nos había ayudado Era para grabar Ellos también Tienen cinco temas aquí Y yo canto también aquí cinco ¿Verdad? 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 Enseguida Una entre todas Fue la escogida Fuiste tu Mariana elegida María llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Ruega por nosotros pecadores de la tierra Ruega por nosotros Dios espera Madre del Señor Madre del Salvador María llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Nuestra madre eres tú Nuestra madre eres tú Colegio parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa que buscabas Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales Que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información podés llamar al 55 25 24 Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción Colegio parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 esquina Manuel Domínguez A.G.S. Artes gráficas Solano SRL Gran Feria de ropas de Ñande Yarañee Todo desde 5.000 guaraníes Para damas, caballeros y niños ¡Acercate! Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero De 9 a 18 horas Grandaitú casi concejal Eleodoro González A una cuadra de la avenida Bruno Gullari Para más información Comuníquese al número que figura en la pantalla Te esperamos a la gran feria de ropas de Ñande Yarañee A.G.S. Artes gráficas Solano SRL Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañee Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener La evangelización a través de los medios de comunicación Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial De nuestra fundación Ñande Yarañee Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero En el patio de comidas del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan y unidos expandamos el reino de Dios Demos a conocer el evangelio de Jesús No falten todos al lanzamiento oficial De nuestra fundación Ñande Yarañee Gran feria de ropas de Ñande Yarañee Todo desde 5.000 guaraníes Para damas, caballeros y niños Acercate Desde el viernes 1 al domingo 3 de febrero De 9 a 18 horas Grandaitú casi concejal Eleodoro González A una cuadra de la avenida Bruno Gullari Para más información Comuníquese al número que figura en la pantalla Te esperamos a la gran feria de ropas de Ñande Yarañee Y volvemos Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos con estos muchachos y chicas Podemos decir ya las novicias Futuras hermanitas ya también De la familia dominicana Ellas y ellos nos presentan las redes vocacionales Que tienen dentro de la familia dominicana Pero como ya estamos casi concluyendo nuestro programa Queremos escuchar un poco queridos jóvenes de ustedes Algún mensaje para la familia Para los papás, las mamás Que se quieran entusiasmar O se puedan entusiasmar mejor todavía A acompañar a sus hijos Estas experiencias son hermosísimas Ustedes pueden decir eso con la experiencia Porque de Yujulán de Cuara como se dice O sea, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y cómo tengo que actuar? Sí, yo quiero darle un mensaje a los jóvenes Específicamente De que se animen a darse este tiempo Para poder interiorizarse en su yo En su persona Para poder así conocer un poco el llamado Que Dios tiene para ellos Entonces Callar todos los ruidos del mundo De repente cuesta Pero una vez que consigamos Con las maneras que tengamos Podemos escucharle a Dios, ¿verdad? Y lo que Dios tiene para vos Es algo maravilloso Y a vos, mamá, papá También apoyarle siempre a tu hijo La vocación nace dentro de ese núcleo de familia Dios tiene algo espectacular Algo preparado para vos ¿O tuviste apoyo así de tus padres? Sin problema Totalmente ¿Así? ¿Medio querían lo que te daña? No, no así Porque esa despedida fue la que costó Así, la que costó Medio atado al ombligo ¿Cómo se dice? El mensaje de mi mamá fue Mira, si vos escuchaste ese llamado Yo no tengo por qué atajarme Mira, qué bueno Entonces fue algo muy maravilloso Qué espectacular Muy bien ¿Y vos, hermanita? Bueno, también animar a los jóvenes A que se animen a hacer este proceso De ir conociéndose más a lo profundo Y bueno, decirles que Las redes vocacionales están abiertas A todos los carismas Que la acción del espíritu desea O sea, uno va descubriendo ahí Uno va descubriendo ese proceso Y lo más lindo también Es que se gana una gran familia Pero antes ya sentías Luego eso ahí adentro Como algo de más ¿Has clenido hoy o no? Sí, la verdad que sí A partir de los 15 ¿En serio? Haciendo la confirmación ¿En serio? ¿Dónde hiciste la confirmación? Nuestra señora del Rosario O sea, ahí en la parroquia misma Ahí siempre hay muchísimos jóvenes Sí, la verdad que sí ¿Y qué es lo que te entusiasmó ahí? Estando ahí con tantos jóvenes Tantos lindos muchachos Y justo renunciaste a todo Bueno, a partir de los 15 Hice ese proceso Ya con otros frailes También acompañada Y dejando obrar La idea es dejarte escuchar Dejar escuchar a aquel que habla realmente Como Moisés, ¿no? Dejó hablar a Jesús en su corazón Entonces Yo creo que a partir de ahí Cuando uno empieza a hacer silencios Empieza a hablar Pero la idea es esa Para no dejarse partir A través de esa acción del espíritu Y motivarles Y animarles Que la familia siempre acompaña Siempre estará acompañándome O sea que Miriam Un problema podría ser entonces Esa falta de silencio Entonces Si es que uno no escucha Y tantos jóvenes Que La verdad Formaría parte Pero como dice Calidio La idea es escucharte Y hacer ese camino De conocerte Porque cuando uno hace Esa integración De conocerse Aprende a calmar Los ruidos que hay Y eso es lo que brinda Y anima a la familia Dominicana ¿No? Aprender a conocerte Integrarte vos Para luego Tomar aquella decisión Que deseas ¿No? Qué lindo Bueno ¿Y vos, Nilson? También les animo Para que puedan Participar en las redes vocacionales Porque lo más hermoso Que una persona pueda sentir Un joven Es descubrir su vocación Tener respuesta A esa búsqueda Porque hay momentos Que esa búsqueda Te vas a arandear Como que No vas a encontrar Esa respuesta Y esa respuesta Está dentro de uno mismo Y si hay personas Grupos Que te van a acompañar En esa búsqueda Es lo más maravilloso Uno no se encuentra solo Y lo único que falta Es la decisión Y descubrirse Porque es un camino De realización personal Un camino de libertad Como que vos Vas descubriendo Para que Dios Te llamó Y de esa forma Tener esa plenitud Como persona Y poder realizarte Dentro de la iglesia En la misión Que él tiene preparado Para vos Vos allá del sur Iniste Te hiciste luqueña Y ahí te agarraron Sí Pero estás ahí Con entusiasmo Sí Es lo más hermoso Que pude descubrir Porque estaba en esa búsqueda Con cuál es mi talento Dónde voy a ser Dónde tal cosa Era una bombardeada De preguntas Que no tenía respuestas Hasta que Un sacerdote me invitó Y después Conocí a las hermanas Y desde ahí Me animé a descubrir Esa pregunta interior Porque ahí Se viene la calma La paz interior Cuando vas descubriendo Lo que se tiene preparado Para vos Sí Decime por vos Si vas a vivir así Una característica interesante De Santo Domingo de Guzmán ¿Qué es lo que te gustaría A vos Profundizar Y llevar adelante? A mí me encanta La parte De Santo Domingo de Guzmán La misericordia Que él tenía Con todos En serio Predicar Con tu modo de ser Desde tu persona Predicar Esa misericordia Que él tenía Para con todos Porque él nunca Menospreciaba A un Pobre A un pobre A las mujeres Que rescataban De la prostitucía Él no tenía Así Yo con este Sí Con este No Él era misericordioso Con todos Y tenía palabra Para todos Qué lindo Se gusta Ahí se ve Estoy aprendiendo algo Bueno y vos Arquitecto ¿Cómo lo que vamos a predicar Ahí en la universidad? Y bueno Yo en particular Le quiero Pedir a los jóvenes Que se animen A los jóvenes Millennials Verá como nosotros Que realmente Dentro de la iglesia Existen tantas vocaciones Que no sabemos Yo en particular No conocía El laicado No conocía Tantas vocaciones Como dije Y que realmente Tenemos que estar dispuestos A poder experimentar Estas vocaciones Y realmente Les invito A que Se sumen A la familia Dominicana Desde las redes Vocacionales Y que Puedan empezar Desde el mes Que viene Desde el Tereré Vocacional Y están todos Corialmente invitados Sí Hablando de redes Vocacionales Están bien En las redes sociales También Estamos en las redes sociales Nos pueden Encontrar en el Facebook Como Redes Vocacionales Paraguay O en el Instagram También Como Redes PI Y También Estamos En el Twitter Nos puede Hacer por ejemplo Un encuentro A través de Facebook Por ejemplo O Skype Por ejemplo De mi casa No más yo Sigo todo No la verdad Que Poco su de la Logística Los jóvenes Hoy en día No no La verdad Hay que experimentar Hay que animarse Hay que animarse Realmente Y poder compartir Realmente Una gracia Que Dios Nos brinda Como dijo Nuestra hermana Verdad El Percibir la ayuda De otros jóvenes De repente Colabora mucho A que uno Tenga un buen Discernimiento De su vocación Y también Eso ayuda A poder Contemplar La misericordia De Dios Que es lo más grande Que lindo Bueno Y Tu mensaje A ver Por donde vamos Bueno También quiero Invitarle a todos Los jóvenes Que se animen A hacer Este Hermoso Camino Que es De las redes Vocacionales Porque dentro De las redes Vocacionales Uno Encuentra también Una familia La familia Dominicana Realmente Fantástica Con el recibimiento Y A veces uno Tiene miedo La característica Principal De los jóvenes Que tenemos Miedo Siempre a lanzarnos Y Como en una de las redes También que dice Lánzate Entonces Yo le insto A los jóvenes Que se lancen A esta hermosa Experiencia Única Donde van Donde van A vivir Un año Lleno De emociones Fuertes De conocerse De por supuesto También Por sobre todas Las cosas Conocerle a Dios Acercarse Más a él Y Y bueno Que la familia Este Con Con los jóvenes Apoyándole De verdad Porque eso Es una De las cosas Más difíciles De recibir Ese apoyo De los padres Cuando uno De repente Le dice Mira papá Mamá Voy a hacer Las redes Es como que Se asustan Un poquito De repente De verdad Pero Les invito A todos Que apoyen A sus hijos A sus hijas Que están En este Maravilloso Camino Y por sobre Todas las cosas Que les va A ayudar También A alejarse Un poco De estas cosas Tan malas Que ahora tenemos Que en nuestra Sociedad Corrompida Que le están Absorbiendo A nuestros jóvenes Cada vez más En los vicios Y Realmente Te vas formando Como persona Te vas formando Como joven Y por sobre todo Para encontrar Tu lugar Y tu vocación Y si vos vas a hablar Un poco Con esa clave De sol O de fa O no sé De do También existe ¿Verdad? ¿Cómo presentaría Esta vocación Tan hermosa De los dominicos? Bueno yo creo que Una de las cosas Con la que yo más Me identifico Y me gusta Estar dentro De la familia dominicana Es que Yo nací A través de la música En la familia dominicana ¿En serio? Sí ¿Por qué? Te llamaban Para tocar la guitarra Sí Las hermanas también Que es músico también Entonces me invitó Para Para una De las actividades Que tenían Y bueno yo con el violín Estuve ahí apoyando Y así fui Conociendo A la familia A las hermanas A los frailes Y bueno Llegué a A experimentar Lo que son las redes También y llegué A la familia Y realmente Es algo maravilloso Ahora están en ese camino Así es Muy bien Entonces así estamos Concluyendo Nosotros Nuestro programa Del día de hoy Estamos con la familia Dominicana Y sobre todo Con lo que ellos Nos presentan Las redes vocacionales Y recuerden Que en nuestro programa Siempre concluimos Con un pasaje bíblico En esta oportunidad Queremos leer Del evangelio San Marcos Estamos en el capítulo 3 En el versículo 13 En adelante Dice así Después Jesús Subió a la montaña Y le llamó A su lado A los que quiso Ellos fueron Hacia él Y Jesús Instituyó A doce Para que estuvieran Con él Para enviarlos A predicar Con el poder De expulsar A los demonios Así instituyó A los doce Simón Al que puso Sobre el nombre De Pedro Santiago Hijo de Zebedeo Y Juan Hermano de Santiago Los que dio El nombre De Boanerges Es decir Hijos del trueno Luego Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Hijo de Alfeo Tadeo Simón El Cananeo Y Judas Iscariote El mismo Que lo entregó Bueno Entonces aquí Nosotros vemos A un Jesús Que antes de elegir A sus discípulos Incluso se pone en oración Es tan importante Yo pienso que esto Jesús también Que antes de elegir A los jóvenes A las jóvenes Para que integren Una congregación O para que integren También todo un movimiento Que se dedican Exclusivamente Dentro de un carisma Siempre nos llama Primero En esa oración En ese encuentro Lo que ellos Le llaman Las redes vocacionales Durante esos meses De preparación Saber lo que uno quiere Conocer Lo que Dios Se está proponiendo Y descubrir Sobre todo Esa propia vocación Que importante Que es esto Porque Dios Siempre llama Lo importante Es que nosotros Descubramos Y respondamos A ese llamado Y después Recuerden Lo que dice El Señor Aquí dice Instituyó a 12 12 significa A todo el mundo Es decir El número 12 Dentro de la Biblia Significa Todas las tribus Todo el universo 4 por 3 12 Quiere decir Que Dios Nos llama A todos Entonces Queridos jóvenes Querida familia Una vez más Esta propuesta De Dios Que nos está llegando A todos nosotros Y especialmente A los jóvenes Los jóvenes Para dar La respuesta A un Dios Que pasa Por nuestra vida Y a los papás Y a las mamás También Para que tengamos Esa capacidad De discernimiento Y acompañar A los hijos Para que ellos Se sientan libres En su decisión Y así vamos Concluyendo Nuestro programa Del día de hoy Y vamos a impartir La bendición Que proviene Del Señor Que el Señor Jesús Este con ustedes Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre todos ustedes En este domingo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y que todos tengan Un buen domingo Nos vemos Próximamente De nuevo En Jóvenes para los Jóvenes En Familia Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de Jóvenes para los Jóvenes Jóvenes para los Jóvenes and 좋을 Jóvenes para el Jóvenes Gracias.